En el anterior vídeo vimos que la batería es el elemento de una instalación solar que permite almacenar la energía generada por las placas solares. En este nuevo vídeo vamos a profundizar en los tipos de baterías solares que se comercializan actualmente en mayor volumen y sus características más relevantes. Para comprender mejor los conceptos generales de la batería te recomendamos que consultes nuestro anterior vídeo. Existen muchísimos tipos de baterías, como las de níquel hierro o incluso de agua salada, pero en este vídeo vamos a ver los modelos más frecuentes en sistemas solares. Haremos un recorrido diferenciando la tecnología con la que están fabricadas y en orden creciente en cuanto a precio y durabilidad de las mismas. Batería de plomo ácido abierto. Son los modelos más sencillos y económicos. Una batería monoblock de este tipo contiene 6 compartimentos separados, pero conectados en serie, que están sumergidos en ácido sulfúrico. Esto le otorga 12 voltios de tensión nominal y lo solemos encontrar en capacidades que van desde los 50 a los 250 o 300 amperios hora. Internamente, las placas que compone la batería contienen los electrodos polarizados positiva y negativamente que se alternan dentro de la batería. El ácido actúa de electrolito para hacer la reacción química. Este tipo de baterías se utilizan instalaciones aisladas de pequeño tamaño por su bajo coste. También son las que menos durabilidad ofrecen y además requieren de un mantenimiento periódico. Baterías AGM. AGM significa Absorbed Glass Map, una tecnología cuya construcción retiene el electrolito en una malla de fibra de vidrio para estar siempre en contacto con las placas de plomo en lugar de estar estas sumergidas como en las de plomo ácido. Una de las principales características de estas baterías es que no requieren de mantenimiento gracias a su diseño sellado. Soportan un mayor número de ciclos y no tienen emisiones durante su funcionamiento, de forma que su uso es recomendable en instalaciones más exigentes. Muy utilizado también en el mundo de las caravanas por poderse utilizar en interiores. Cuenta con una mayor vida útil y las podemos encontrar con muchos formatos y capacidades. Las más habituales en formato 12V y de entre 7 y 300Ah. También están en formato especial como modelos 6V aunque son menos frecuentes. Baterías de gel. Este tipo de baterías son muy similares a las AGM en características y prestaciones, aunque van un paso más allá. Su electrolito está agilificado y también están selladas y libres de mantenimiento. No desprenden gases nocivos por lo que podría instalarse en un lugar con poca ventilación. Tienen más ciclos de descarga que los modelos AGM y por ello está ligeramente por encima en precio, con la mejor durabilidad dentro de las baterías monobloc. También suelen estar en los mismos formatos y capacidades que las baterías de tipo AGM. Como precaución, hay que vigilar sus tensiones de carga ya que suelen ser ligeramente inferiores a los modelos AGM y sobre todo a las de plomo ácido abierto, por lo que requieren de una configuración concreta. Baterías estacionarias. Estas baterías se caracterizan por ofrecer la mayor durabilidad en la tecnología de plomo. Existen modelos de placa plana, con una cantidad de ciclos de vida inferior y también de placa tubular, llegando hasta los 3.000 ciclos de vida según el fabricante y el uso que le demos a la batería. Suelen estar en formato de vasos unitarios de 2 voltios o de 6 voltios, por lo que son necesarias varias unidades conectadas en serie para llegar a los 12, 24 o 48 voltios que son habituales en instalaciones aisladas. Podemos encontrar estas baterías en formato de plomo ácido abierto como las OPZS con vaso transparente o traslúcido. En ellas el electrolito tiene un estado líquido y requieren de un mantenimiento periódico. O bien las OPZV que tienen el electrolito en forma de gel con las ventajas de no tener mantenimiento y ofrecer un superior número de ciclos de vida. Son los modelos más recomendados para instalaciones solares de mediano y gran tamaño gracias a su gran versatilidad. Las podemos encontrar en formato 2 voltios con capacidades de entre 150 y 4500 amperios hora. También las hay en formato de 6 voltios entre los 200 y los 600 amperios hora. Baterías de litio. Las baterías de litio están teniendo cada vez un protagonismo mayor en los sistemas fotovoltaicos. Con una mayor densidad energética, son más ligeras, a igualdad de capacidad y ofrecen una durabilidad superior. Debido a su particular configuración de celdas y preparadas para ser conectadas en paralelo, las encontramos ya con módulos de elevado voltaje. Son habituales los modelos de 24 y 48 voltios para aisladas y modelos de hasta 500 voltios para instalaciones solares de autoconsumo con acumulación. No tienen efecto memoria ni sufren por descargas más profundas como ocurre con las baterías de plomo. Su electrónica interna controla la carga y la descarga de cada celda de modo individual y puede ofrecer más de 6.000 ciclos de vida. Por eso los fabricantes proporcionan garantías de hasta 10 años. Tiene un coste de adquisición superior pero se compensa con su mayor durabilidad. Además, en algunos casos son muy sencillas de ampliar, por lo que podremos tener un sistema modular si nuestras necesidades cambian. No requieren de mantenimiento ni emiten gases, por lo que pueden instalarse en un lugar sin ventilación. Son cada vez más utilizadas debido a su constante bajada de precio y cada vez ofrecen una mayor compatibilidad con los inversores que se conectan a ellas. Para obtener más información acerca de las baterías solares de Autosolar, no duden en ponerse en contacto con nuestros profesionales técnicos. Le asesorarán sin ningún compromiso sobre los productos que mejor se adaptan a la instalación deseada.